Le contamos que hoy se instaló el diálogo entre transportistas y autoridades de gobierno. Este sector exige la liberación de transportistas que fueron arrestados durante el bloqueo y la refacción de la carretera Albeni. La dirigencia del transporte público del sector cooperativo asistió a la reunión convocada por el ministro de gobierno con la postura de liberar a los detenidos durante el bloqueo y además del cumplimiento de la refacción de la carretera Santa Cruz-Trinidad. Antes de empezar la reunión vamos a pedir la liberación de los compañeros para poder iniciar esa reunión. Eso es el planteamiento que se va a hacer primero porque no podemos permitir que los compañeros estén detenidos porque están peleando algo justo, que las carreteras se inicie de una vez. El presidente nacional de ABC es el que debería dar la explicación desde un principio y no llegar a este bloqueo. Ser bien claro, dar la cara bien y explicar. Tal vez no hayamos llegado a este bloqueo. Lo que pasa es que nos decían fecha tras fecha y se venían retrasando las obras y de esa manera fue que ya el transporte no le creyó y hemos llegado a esta medida de presión. A la reunión también se hicieron presentes los transportistas de San José de Chiquitos y de Puerto Quijarro quienes advirtieron con radicalizar las medidas de presión en la carretera bioceánica. Esperando que hoy se encuentre una solución definitiva a este problema y no tengamos que tomar otras medidas. Caso contrario, San José inmediatamente va a tomar medidas de bloqueo total en San José de Chiquitos. Lo mismo que hemos coordinado con Quijarro y Quijarro también va a paralizar. En cuanto no se dé respuesta a esta solicitud que estamos esperándolo.